Soy Cristal Contreras y te cuento lo que acontece. Lava de volcán destruye un centenar de casas en Isla Española. El gobierno regional de Canarias informó que hasta el momento la lava del coloso no ha dejado víctimas humanas. Los ríos de lava del volcán Cumbre Vieja, ubicado en la isla española de La Palma, en Islas Canarias, ha destruido hasta ahora más de un centenar de viviendas. Las autoridades locales informaron el lunes las autoridades locales. Asimismo, la actividad del volcán que entró en erupción el domingo pasado ha obligado a la evacuación de más de 5.500 personas y se prevé que la cifra aumente al menos a unos 10.000 en las próximas horas, todo esto de acuerdo con las fuentes oficiales. La mayoría de los europeos cree que existe una nueva guerra fría de Estados Unidos con Rusia y China. El 62% de los europeos siente que ha comenzado una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, mientras que el 59% tiene una opinión similar sobre las relaciones del país norteamericano y Rusia según una encuesta. De los ciudadanos de los 12 países miembros de la Unión Europea que participaron en la encuesta, solo los encuestados franceses y polacos tienen en general la percepción de que su país está en un serio enfrentamiento con Rusia. Transportistas terrestres convocan a paro nacional en Panamá Las organizaciones agrupadas y representadas por la Coordinación Nacional de Transporte Terrestre de Carga Contenerizada de Panamá convocaron a un paro nacional por tiempo indefinido desde el próximo jueves. De acuerdo a la convocatoria, el gremio del ramo denuncian prácticas abusivas y desleales por parte de algunas navieras como Marech, MSC, entre otras, que están acaparando el negocio, impactando negativamente a toda la cadena logística de Panamá. Soy Cristal Contreras para Génesis TV 360 Televisión a un clic.